... Mateo es un personaje que yo quiero mucho y además estoy por convencerlo de que se quede pero no es fácil porque este año entra la universidad y tal ¿Que haga un curso de tres meses? ¿Aquí? Sí, claro Mateo, Mateo se va mañana o te vas a quedar hasta el sábado, Mateo ¿Tú qué dices? No, me voy mañana Mateo se va mañana con la promesa y lo voy a volver a insistir de regresar en el próximo verano y quedarse un mes con nosotros aquí trabajando Yo tengo una visión sobre Mateo Mateo es, se los digo sinceramente, Mateo es el man que me ha reciclado Él me dice, mira abuelo, este software tiene estas y estas características Y yo lo utilizo Él zafó al abuelo y lo convirtió en primo No, no, bueno, nosotros somos una llavería Por eso te veo el primo ¿Cómo son tus relaciones conmigo, Mateo? Muy buenas Muy buenas y... ¿Tenemos confianza, sí o no? No puede aguantar la risa cuando habla conmigo Pero tengo la fortuna de tener con él una relación extraordinaria a pesar de sus 17, 18 años Y yo que tengo 72 barras Pero tenemos una comunicación y yo le entero ¿Se asiglo? ¿Qué iba a decir, Mateo? No, la verdad es que tú eres un hombre muy enterado para tener 72 años La gente dice, mierda, pero los pelados dicen 72, mierda Este man Muy enterado Muy enterado Muy enterado Muy informado Él dice que es muy informado Oye, ve Oye al otro allá peleando Oye, Mateo, le voy a decir una pregunta ¿Cuál te gusta El tiempo en que vives, del siglo que pasó, del siglo XX, o te gusta el siglo XXI? Buena pregunta Oye, no se metió en el XX Oye, ya sabes lo que es el siglo XXI, era la prueba ¿Sabes qué siglo XXI aquí? No, no sé Lusitania Cerquita del barrio chino por allá No, él no sabe del siglo XXI No, él no sabía Yo he dejado algo que no sabía A donde hubiese ido yo A ver, él no se va mañana Pospor universidad y todo ¿Dónde es Barranquilla, Mateo? ¿Cómo te pareció Barranquilla? Porque hacía rato que no venía Sí, la verdad es que aprendí que todo el mundo la coge suave Excepto en el fútbol y manejando Es decir, en el fútbol no la cogemos suave ¿Por qué? ¿Qué notas? Bueno, es que los fanáticos del Junior demandan Ellos demandan algo, o sea, bastante alto del equipo Y noté eso Sí, sí, todos los días queremos que ganen todos los partidos Todos los partidos Está hablando con Tlaxita Él dice que es para poner todos los titulares cada partido Sí, sí, así me dijo otro pelado también No, pero ¿por qué no ponen los titulares? ¿Qué es lo que pasa? A ver, pero eso que él dijo que la coge suave Yo le pregunté alguna vez a Kurt Higuala Que es para decirle al gringo Suave Se quedó aquí en Colombia porque le gustó Y yo le pregunté Venga, Kurt, ¿y por qué te quedaste aquí? Me dice Yo estaré aprendiendo español Leyendo diccionario de inglés y español Y yo pido un favor a alguien en Cartagena Por favor, tráeme algo ahí de mi cuarto Y me dice Ahora Y yo leo en el diccionario y dice Ahora es now Pero él no me lo trae enseguida Se demora Y después vuelvo y le pregunto Oye, tráeme eso Y me dice Ahorita Ah, esto es media hora, media hora Eso me gustó y me quedó Mateo, que le gusta Que la gente dice Coge la suave Y en cambio con el fútbol Y manejando Y manejando Y manejando Ni en el fútbol Ni manejando Ahí está Mateo, ¿te atreves a manejar más que yo? No Ni loco Todavía no Ni loco ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué? O sea No se respeta la señal No, es que No hay lógica Es como No tiene sentido No puedes usar la lógica Manejándome en Barranquilla No puedes usar la lógica Hay que tener chispas No sé Hay que tener mucha velocidad Para interpretar Lo que el que va adelante Va a hacer Y el de atrás Tienes que jugar Con lo que va a hacer No con lo que va Con el futuro error del otro Con el futuro O el posible error del otro Sí, exacto Lucho Torres le pasó una vaina en Venezuela Que un directivo de un equipo No le quería pagar el billete Lucho jugó en Venezuela Y el directivo no le quería pagar el billete ¿Cómo fue el cuento? Intentó, intentó ¿Cómo fue el profesor Antonio Julio? No, el profesor Antonio Julio Pero ¿Cómo fue el cuento? Explícalo Es que debían una plata Ajá Y el profesor Antonio Julio Primero decía Ah, no le pagaba usted tampoco Marenco, por favor Entonces decía No aguanto más A estos italianos El señor equipo Se le quería un italiano Nuncio Nuncio No es Nuncio apostólico Nuncio El nombre era Nuncio Profe, aguántese No aguanto más Él tenía una monita acá Tengo una mona Que todos los días Dice la palabra Giro Giro Y no llega Y se rebota el profesor Cuando eso tenía creo que 80 años ya Más o menos Y se le mete a la A la ferretería grandísima Que tenía el italiano Y lo Entre el mostrador No había por dónde salir Lo arrinconó Tú hoy me pagas Por dos razones Y el italiano le dijo ¿Y cuál es la primera? La primera Es que no quiero estar más En este equipo Ni en esta ciudad ¿Y cuál es la segunda? Y saca Un mataganado De atrás Que yo tengo Este cuchillo Y como no me pagué Te mato Y yo le pagaré todo A ese viejo loco Oye El temor es una vaina Ante nada Oye Pero después La anécdota sigue Porque dice ¿Cómo te parece? Le pongo yo la plata A la mona El giro Y me dice Mona Recibiste la plata Y me dice Mojada Ya te puedes quedar Porque tengo la plata acá Que era lo que yo quería Si te quieres quedar En Venezuela Quédate Y le dice El profesor Antonio Julio Bueno Lo que te mandé Es el menudo De lo que me dieron Dice Ay Julio Tú todo lo coges serio El dinero Y el machete Ay si le doy la razón A Pepe